¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconden los hallazgos arqueológicos más sorprendentes del mundo? Prepárate para descubrir objetos y lugares que desafían la imaginación y la comprensión. Desde tesoros ocultos por siglos hasta sitios misteriosos que plantean más preguntas que respuestas, acompáñanos en este viaje, a través de los descubrimientos más increíbles y enigmáticos que la arqueología tiene para ofrecer. Número 1 En noviembre de 2013, el aficionado detector de metales Lawrence Ayrton salió a un campo cerca de su casa en Sidney Down, de Bonn, Inglaterra, con su instrumento en mano. Cuando regresó a casa, descubrió uno de los hallazgos de monedas romanas más significativos jamás encontrados en las islas británicas. En total, Lawrence recuperó 22,888 monedas del siglo IV. Todas las monedas fueron acuñadas entre los años 260 y 348 y están hechas de aleación de cobre. La mayoría de ellas datan del siglo IV, del reinado del emperador romano Constantino y o del subsiguiente reinado conjunto de Constancio II y su hermano Constante. Hubo cierto debate sobre quién debería tomar posesión de las monedas después de que Lawrence informara del descubrimiento, pero finalmente terminaron en manos del Royal Albert Memorial Museum en Exeter. A Lawrence se le pagó una tarifa por el hallazgo y sus monedas ahora son conocidas como el tesoro de Sidney Down. Número 2 En 1999, un inversionista inmobiliario retirado llamado Hubert Zell afirmó haber descubierto un templo megalítico bajo el agua, no lejos de la costa de St. Julian's, en la isla de Malta. El sitio del descubrimiento ahora se conoce como Garil Bar. Algunos arqueólogos han desestimado la idea de que su descubrimiento sea un templo, alegando que no es más que una formación rocosa natural. Sin embargo, nunca se ha realizado una exploración arqueológica completa del área y nadie parece saber por qué. No ayuda que Hubert Zell fuera un conocido seguidor de Secharia Sitchin, quien creía en la teoría de los antiguos astronautas y fue el primero en escribir sobre la existencia de un planeta mítico llamado Nibiru. Esto facilitó a los expertos descartar a Hubert Zell como un excéntrico. También afirmó haber sido guiado al descubrimiento por la diosa Astarte, reina de la Atlántida, lo que tampoco ayudó mucho a su caso. Para empeorar las cosas, inmersiones posteriores no han podido localizar el templo, ni siquiera aquellas en las que participó el propio Hubert Zell. Nos gusta mantener una mente abierta cuando es posible, pero la credibilidad de esta historia realmente está en duda. Número 3. No hace falta ser científico para saber que la madera se pudre. Los artefactos de madera tienen muchas menos probabilidades de sobrevivir miles de años para que los arqueólogos modernos los encuentren, en comparación con los artefactos hechos de otros materiales. Eso hace que este carro de madera sea aún más notable. Está casi completo y fue encontrado en las orillas del lago Eze, cerca del pueblo del Chasén en Armenia. Increíblemente, el carro tiene casi 4.000 años de antigüedad. Es uno de los carros más antiguos del mundo y, sin duda, el carro mejor conservado de su tipo de esa época. En diciembre de 2017, se descubrieron casi una docena más de carros de 4 y 2 ruedas, aunque ninguno de ellos está tan bien conservado como este. Los carros están hechos completamente de roble y una vez tuvieron un revestimiento de tela en la superficie interna de las ruedas. Además de su antigüedad, otra cosa que sorprendió a los expertos sobre los carros es lo pequeños que son algunos de ellos. Se ha especulado que, en lugar de ser tirados por caballos o bueyes, los carros podrían haber sido tirados por personas. Si es así, habría sido un trabajo agotador para alguien. Número 4 La civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Arapa, floreció entre aproximadamente el 2600 a.C. y el 1900 a.C. en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y destacó por sus avanzadas técnicas de planificación urbana, arquitectura y sistemas de agua y saneamiento. Las ciudades, como Arapa y Moenjo Daró, fueron construidas con un alto grado de planificación. Contaban con calles rectas, sistemas de drenaje sofisticados y estructuras de ladrillo. Las casas estaban hechas de ladrillos cocidos uniformes y muchas tenían baños y sistemas de alcantarillado. Los edificios públicos incluían graneros y baños comunitarios. La economía se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. Cultivaban trigo, cebada y guisantes y criaban animales como bovinos y ovejas. El comercio era activo, tanto localmente como con regiones lejanas como Mesopotamia. Utilizaban sellos para marcar bienes y tenían un sistema de pesas y medidas. La escritura de esta civilización, aún no descifrada, consiste en breves inscripciones en sellos y tabletas de arcilla. La religión y la estructura social siguen siendo en gran parte un misterio debido a la falta de textos escritos largos. La civilización del Valle del Indo comenzó a declinar alrededor del 1900 AC, posiblemente debido a cambios climáticos, desastres naturales o invasiones. Aunque mucho sobre esta civilización permanece desconocido, sus avances en urbanismo y tecnología siguen siendo admirados hoy en día. Número 5 Hoy en día, la gente se burla de cualquiera que tenga un lema cursi en su perfil de redes sociales o en las paredes de su casa, como vive, ríe, ama. Sin embargo, no deberían hacerlo, porque la gente ha estado escribiendo pensamientos igualmente trillados en objetos desde el comienzo de los tiempos. Tomemos, por ejemplo, esta colección de 80 espejos de bronce. En abril de 2021, se descubrieron los espejos en un cementerio en la provincia de Shaanxi, China. Se cree que las tumbas de donde provienen los espejos son del periodo de los estados guerreros, lo que los hace tener alrededor de 2.200 años de antigüedad, según los arqueólogos. A pesar de que muchas de las tumbas fueron saqueadas a lo largo de la antigüedad, los espejos fueron dejados intactos, posiblemente como una señal de respeto. Los arqueólogos modernos no tienen tales reservas y, como tal, los tomaron de junto a las cabezas de los muertos. Los espejos se descubrieron ocasionalmente con rastros de seda adheridos a ellos, lo que sugiere que fueron colocados en bolsas o bolsitas de seda antes de los funerales. Se han encontrado en los cuerpos tanto de hombres como de mujeres, lo que implica que el papel simbólico que desempeñaban era universal. Felicidad eterna, vive largo en la memoria y riquezas para mi familia son algunos de los lemas grabados en ellos. Número 6 No hay una respuesta correcta a la pregunta sobre el color de la copa de Licurgus. Puede ser de dos colores, dependiendo de la dirección desde la que se mire y de la iluminación en el momento en que se observe. Esta curiosidad de 1600 años ha intrigado y desconcertado a todos los que la han visto durante siglos. La copa fue hecha utilizando vidrio dicróico, que puede reflejar partículas de luz de diferentes maneras. Si se ilumina el vidrio desde atrás, parecerá verde, pero si se ilumina directamente desde el frente, el color se vuelve rojo. Es casi seguro que la persona que la fabricó entendía los principios del vidrio que utilizaba, aunque no supiera por qué se comportaba de esa manera. Los arqueólogos nunca han encontrado nada más similar, lo cual no es sorprendente dada la delicadeza de la copa. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que solo una persona en la antigua Roma comprendiera el potencial del vidrio y cómo hacer cosas hermosas con él. Número 7. La tablilla de Kis, un artefacto de piedra caliza nombrado así por su descubrimiento dentro de la antigua ciudad sumeria de Kis en Irak, ha generado cierta confusión en cuanto a su fecha de descubrimiento, con algunas fuentes sugiriendo 1923 y otras 1933. Los científicos han datado la tablilla en el periodo Uruk hace más de 5.000 años. Según la mayoría de los expertos en lenguajes y culturas antiguas que han examinado la tablilla de Kis, se considera el documento escrito más antiguo del mundo, lo que lo hace de gran importancia. Sin embargo, la escritura de la tablilla, que es parcialmente pictográfica, parece ser un tipo de protocuneiforme. La traducción de inscripciones protocuneiforme sigue siendo sumamente desafiante. Lo que indica que comprender los mensajes de la tablilla requerirá probablemente nuevos avances en nuestra comprensión de los primeros lenguajes escritos. Por lo tanto, aunque es altamente probable que la tablilla de Kis contenga mensajes importantes, sigue siendo incierto si algún día podremos comprender completamente su contenido. Número 8. Nuestro próximo artefacto misterioso es conocido como la espada de siete ramas, aunque también se le puede conocer como la espada sacido. La leyenda cuenta que esta espada ceremonial fue entregada a un gobernante de la provincia de Yamato en Japón por un rey de Baek-he, en lo que hoy es Corea del Sur. Debe haber existido ya en el año 720, ya que se menciona en el Nihon-Soki, también conocido como las Crónicas de Japón, que se completaron ese año. El texto afirma que fue entregada durante el año 52 del reinado de la emperatriz Hingu, aunque esta figura es casi mítica y no se puede confiar en ninguna datación relacionada con su supuesto reinado. La espada inusual mide casi cuatro pies de largo y está hecha de hierro, con seis protuberancias que sobresalen de la hoja central como ramas. Se considera tan valiosa que no se exhibe al público en general y se mantiene bajo llave en el santuario Isonokami en la prefectura de Nara. Hay una inscripción en un lado de la espada que se traduce al inglés como Al mediodía, en el decimosexto día del undécimo mes, en el cuarto año de Tiachá, esta espada fue hecha de acero endurecido cien veces. Esta espada repele a cien soldados enemigos y es otorgada al duque señor fabricada por la buena fortuna, lo que claramente la distingue como un regalo. Sin embargo, sigue siendo un misterio quién la otorgó y a quién. Número 9. Hubo un tiempo en el que creíamos entender el llamado disco celeste de Nebra. Los expertos estaban bastante seguros de que tenía alrededor de 3.600 años de antigüedad y representaba el sol, una luna creciente y las estrellas que forman las pléyades. Pero a partir de septiembre de 2020, todas esas teorías quedaron obsoletas. Dos expertos de la Universidad Goethe de Frankfurt, en Alemania, han concluido que en realidad es mil años más joven de lo que se creía y, por lo tanto, es un relicario de la edad del hierro. Cambiar la edad del artefacto significa que también deben considerarse obsoletas las suposiciones astronómicas sobre lo que representa. También surgen nuevas preguntas sobre el origen del artefacto. Fue descubierto en 1999 en Sajonia Annal, Alemania, pero el cobre utilizado en su construcción proviene de Austria y el oro y el bronce provienen de Conwall, Inglaterra. Alguien se tomó muchas molestias para crearlo usando materiales reunidos de diversos lugares. Sin embargo, si nos equivocamos sobre su edad en mil años, entonces debemos aceptar que las estrellas representadas en él probablemente no sean las Pleiades. ¿Qué podrían representar en su lugar? Desafortunadamente, en este momento no tenemos ni idea. Número 10. La Roca Ola. El océano no es el único lugar en Australia donde puedes atrapar una ola. Una impresionante ola que nunca se rompe y está completamente congelada en el tiempo se encuentra a solo 3 kilómetros al este del tranquilo pueblo de Aidan en el Área de Oro de Australia. A lo largo de los años, la Roca Ola ha desempeñado un papel importante en la vida de los aborígenes australianos. Tiene 2.63 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios habitaran la tierra, y forma el lado norte de Henrock, un masivo Inselberg. Número 11. Cascadas de la Llama Eterna. Las Cascadas de la Llama Eterna son una cascada de 35 pies con una gruta que alberga una pequeña luz titilante de aproximadamente pulgadas de altura, encendida hace miles de años por los nativos americanos. Durante mucho tiempo se creyó que el fuego ardía debido a bolsas de gas que suben desde la antigua y muy caliente roca madre de esquisto. Sin embargo, los científicos descubrieron que el esquisto debajo de la cascada no está lo suficientemente caliente ni es lo suficientemente antiguo como para generar bolsas de gas. Esta llama y estas filtraciones han ocurrido en esos lugares durante millones de años, y saben que la roca fuente que está a unos 400 metros de profundidad no es particularmente cálida y ni siquiera debería estar produciendo mucho gas, pero lo está y no se está agotando. Entonces, su idea es que la creación continua de gas en profundidad se debe a un mecanismo separado. En otras palabras, algo más debe mantener la llama eterna ardiendo, pero los investigadores aún no saben qué es. Número 12. Formación rocosa de Al-Nasla. La formación rocosa de Al-Nasla se eleva sobre su entorno con petroglifos que datan de miles de años atrás e indicios de ocupantes humanos que se remontan a la edad del bronce. Su característica más notable, sin embargo, es que está dividida por la mitad, con cada pieza del bloque reposando sobre un delgado y pequeño pedestal. Aunque muchas personas cuestionan si la naturaleza podría haber generado tal característica, importantes factores geológicos son responsables de una de las formaciones rocosas más impresionantes del mundo. En la parte posterior de Al-Nasla se puede encontrar otra articulación fracturada paralela a la fisura principal, lo que podría ser una pista. La erosión de arenisca y caliza conduce a características espectaculares en toda la península arábiga. Los terremotos y las líneas de falla podrían haber desempeñado un papel en la formación de la fisura de Al-Nasla. Aunque su destino es inevitable, Al-Nasla sigue siendo una maravilla geológica. Número 13. La Colina de las Cruces es un lugar de peregrinación en el norte de Lituania. La historia exacta de la práctica de dejar cruces en la colina es desconocida, pero se cree que las primeras cruces se colocaron después de una revuelta en 1831. A lo largo de los siglos, los visitantes católicos han llevado no solo cruces y crucifijos, sino también estatuas de la Virgen María, tallas de patriotas lituanos y miles de efigies en miniatura y rosarios. El número preciso de cruces es desconocido, aunque las estimaciones lo sitúan en alrededor de 55.000 en 1992. La Colina de las Cruces es un lugar de peregrinación popular en Lituania y ha llegado a representar la persistencia pacífica del pueblo lituano a pesar de los peligros que sufrieron a lo largo de la historia. Lituania se convirtió en parte del imperio ruso tras la tercera partición de la bancomunidad polaco-lituana en 1795. En 1831 y 1863, polacos y lituanos intentaron, pero no lograron, derrocar a los gobernantes rusos. Estas dos revueltas están vinculadas a los orígenes de la colina, cuando las familias comenzaron a erigir cruces simbólicas en el sitio de un antiguo fuerte en la colina. Tras la caída de la Unión Soviética en 1990, la elaboración de cruces lituana se volvió extremadamente popular y la colina se erigió como un tributo al compromiso del pueblo lituano de mantener vivas sus identidades religiosas y nacionales durante esos tiempos difíciles. Como resultado, el número de cruces aumentó en los años posteriores a la era soviética y el público lituano, libre de la opresión religiosa, pudo practicar sus creencias sin temor a la persecución. Número 14. La caminata de Huayna Pichu en Perú puede ser difícil y aterradora en ocasiones, pero sin duda es una de las mejores cosas que hacer en Machu Picchu, la legendaria ciudad perdida de los incas. No te alarmes por el nombre, a pesar de ser llamada las escaleras de la muerte de Machu Picchu debido a su empinado y estrecho camino, ha habido muy pocos accidentes y muertes aquí a lo largo de los años, y es bastante seguro siempre y cuando no te descuides. Huayna Pichu tiene una altura de 2.693 metros y solo estrechas escaleras conducen a la cima. La impresionante vista desde la cima es la razón principal por la que la gente sube a Huayna Pichu. No hay mejor lugar para ver las ruinas incas de Machu Picchu que desde este punto de vista. Subir Huayna Pichu toma alrededor de dos horas. Número 15. Las cuevas de Barabar son un conjunto de cavernas excavadas en roca en el estado indio de Viar. Estas cuevas tienen una antigüedad significativa, datando del periodo Maurya, lo que las convierte en las cuevas excavadas en roca más antiguas de la India. Son conocidas por sus inscripciones, algunas de las cuales datan del periodo del monarca Maurya, Azoka. Estas cuevas se encuentran en la colina de Barabar y la colina adyacente de Nagarjun, con algunas consideradas como un grupo de cuevas separado. Fueron talladas en lecho de roca de granito sólido y la mayoría tiene dos cámaras. La primera habría albergado grandes reuniones de devotos, mientras que la segunda contenía un estupa, una estructura en forma de montículo que contenía reliquias. La arquitectura de estas cuevas es especialmente notable debido al pulido Maurya en el interior de las cámaras, que produce un efecto de eco distintivo. Este efecto habría tenido un impacto en los fieles reunidos en las cuevas, añadiendo una dimensión espiritual a la experiencia. Número 16. Gunchwamp es un sitio arqueológico cerca de Groton, Connecticut, en Estados Unidos. Este lugar es famoso por sus numerosas estructuras de piedra, aunque no hay acuerdo sobre su antigüedad o función. Se han propuesto varias hipótesis sobre su origen, desde construcciones nativas americanas hasta construcciones coloniales europeas. Una de las hipótesis más llamativas sugiere que las estructuras de Gunchwamp fueron construidas por monjes irlandeses entre los siglos VI y VIII. Esta afirmación se basa en la presencia de estructuras similares en Irlanda y en la idea de que estos monjes navegaron a través del Atlántico para evitar a los vikingos. Sin embargo, esta afirmación carece de evidencia sólida y ha sido objeto de controversia entre los académicos.